La cuenta de Twitter del Director General de Migración y Extranjería fue hackeada este miércoles por la mañana. Este sería el segundo día consecutivo en que una cuenta oficial del Gabinete de Gobierno se ve vulnerada. El pasado martes fue hackeada la cuenta del Ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas. Por su parte, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, aseguró que los ataques a través de las redes sociales no van a amedrentar al nuevo gobierno. Y nosotros le podemos decir a todos estos criminales y a todos estos delincuentes que están detrás de estas acciones y de cualquier otra acción que quieran tomar, que de parte del gobierno de Nayib Bukele y cada uno de sus ministros no van a pasar. Esta situación no va a amedrentar a ninguno de los funcionarios de este gobierno y nosotros estamos por tomar acciones y van a ser acciones fuertes en contra de estas personas que han estado detrás de este ataque. Decirles también que si se imaginan que por algún momento nosotros vamos a detener las acciones de trabajo que venimos teniendo tanto en la fase 1 como en la fase 2 del plan de control territorial están muy equivocados. O sea, esto solo nos reafirma que estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La persona detrás del hackeo asegura que tiene los datos de todos los ministros y acusa a los funcionarios de corruptos. En un comunicado, el Ministerio de Justicia aseguró que investigarán el caso y pedirán a la Fiscalía que se abra un expediente.